Hola amigos de Sabor en Casa, soy Jonathan Cordero. Hoy vengo a presentarles una receta deliciosa. Vamos a hacer chuleta en salsa de cerveza. Ya van los ingredientes. Bienvenidos. Bueno, como ya vimos los ingredientes, vamos a hacer una chuleta de cerdo en salsa de cerveza. Estas son nuestras chuletas, nuestros cortes de chuleta. Les cuento, hay dos maneras de hacerlo. Ustedes pueden colocar el marinaje dentro del bol. Por ejemplo, pueden colocar la cerveza, vamos a utilizar una salsa inglesa, vamos a utilizar una cebolla, un ajo, ¿sí? Y simplemente taparlo y ya. Yo estoy muy acostumbrado a cómo lo hacen en la cocina del Medio Oriente. ¿Qué hacemos? Vamos a hacer un marinado, vamos a revolverlos todos en la licuadora y vamos después a poner el líquido dentro del bol con la carne. Lo dejamos más o menos unas dos, tres horas o si se puede dejar un día antes, mejor. Entonces, bueno, vamos a arrancar acá. Vamos a empezar con la salsa inglesa. Acá tenemos nuestra licuadora. Vamos a poner la salsa inglesa. Vamos a colocar nuestra cerveza. Ustedes pueden colocar cualquier cerveza. A mí me gusta la cerveza roja, por ejemplo. Esta es una cerveza roja. Que pues me gustaría encontrar ese sabor después en la comida. Pero ustedes pueden utilizar cerveza rubia, pueden utilizar cerveza negra, la que les apetezca. Listo, ponemos cerveza. Vamos a colocar el ajo y vamos a picar un poquito de cebolla. También vamos a correr por acá un poquito. Listo. Vamos a dejar este pedacito por fuera. Para esta cantidad podemos utilizar un cuartico, un cuartico de cebolla. De todas formas, todo va a quedar totalmente triturado en la licuadora. Listo. Entonces vamos a ponerlo a licuar. A ver cómo es. Este es como el tono que va tomando. Vamos a agregarle un poquitico de aceite. Puede ser aceite de oliva, puede ser aceite... Cualquier aceite vegetal que no le imprima sabor a la comida. Listo. Creo que ya quedó nuestro marinado. Este va a ser nuestro marinado. Tiene un aroma delicioso. Entonces vamos a poner nuestra carne en el bol. Vamos a ir colocando marinado. Listo. Vamos a colocar otro poquito. Y con este terminamos. Listo. Este marinado, más o menos la proporción que utilizamos, utilizamos medio vaso de cerveza. Un poquito de salsa inglesa. Un poquito de cortico de cebolla. La pasta de ajo, utilizamos más o menos unas dos cucharaditas. Entonces, alcanza para una libra de carne, más o menos, que es lo que vamos a hacer acá. Entonces, esta preparación la vamos a cubrir. La vamos a poner en el refrigerador aproximadamente unas dos a tres horas. Como les decía, si la pueden dejar un día antes, muchísimo mejor. ¿Por qué? Porque el marinado se va a penetrar en la carne, va a hacer crecer la carne y la va a dejar mucho más jugosa y con muchísimo más sabor. Entonces, pues vamos a guardarla al refrigerador y venimos al rato. Bueno, amigos, acá estamos nuevamente. Ya han pasado más o menos tres horas desde que pusimos el marinado en la carne. Vamos a destaparlo. Más o menos se ve de esta manera. Pues ha absorbido, pero como les dije antes, si lo dejan un día antes, queda fenomenal. Vamos a precalentar la sartén. Está más o menos entre medio y alto. Vamos a ponerle un poquito de aceite. Puedo utilizar cualquier aceite. Lo importante es que es un aceite que no le imprima sabor. Listo, entonces. Vamos, aquí ya está. Ya está bastante caliente. Tengo que tener cuidado, porque pues obviamente por la cerveza es un líquido y cuando tenga contacto con el aceite, puede salpicar un poquito. Vamos a poner la primera. Eso. Vamos a colocar por acá la segunda. Vamos a colocar por acá la segunda. Listo. Listo. Más o menos vamos a... Esta cocción se demora más o menos unos 10 a 15 minuticos. Sobre todo vamos mirando cómo está el color. En este momento vamos... No le hemos agregado sal. ¿Por qué? Porque la salsa inglesa tiende a tener un poquito de sal. De pronto cada uno lo va acomodando a su gusto. Yo sí me gusta comer muy fuerte. Me gusta comer salado, picante. Entonces solamente vamos a rociarle un poquito. Huele delicioso. Vamos a guardar esta por acá. Y vamos a empezar a hacer nuestra cocción. Esta receta, este marinado, lo pueden hacer con cualquier carne. No es que sea especialmente para la chuleta. La verdad es que la chuleta le imprime cierta categoría y cierta tradición también al plato. Entonces lo pueden utilizar con cualquier carne de res, lo pueden hacer también con pollo. Pero al ponerle ese marinaje, por ejemplo, a la carne de cerdo, va a quedar jugosa, va a quedar con muy buen sabor. Y les va a quedar una comida espectacular para presentar con todos sus amigos. Entonces, bueno, vamos a esperar un ratico, asumimos unos cinco minuticos, le damos nuevamente la vuelta y vamos mirando la cocción. La idea es que tiene que quedar bien cocido. Bueno, entonces, como ven, ya casi está quedando nuestra chuleta. Vamos a agregarle un poquito más de aroma. Entonces, lo que vamos a hacer, vamos a poner orégano fresco. Vamos a calentarla un poquito con la chuleta. Y vamos a emplatarla. Esta sería nuestra chuleta. Esta chuleta servida, vamos a bajar la camienta un poquito. Tiene un aroma espectacular, la textura. Así que podemos hacerle un pequeño corte acá para que vean cómo tiene que quedar por dentro. Tiene que quedar bien blanquito, no puede quedar rosado. Pues tratemos de hacer siempre el cerdo en su mayor cocción. Es una receta que pueden acompañar con un buen vino blanco. Pueden ir con una porción de papas. Algo muy, muy, muy ligero también para una cena, para poder quedar bien. Y bueno, para todos sus amigos. Entonces, este es nuestro plato. Espero les haya gustado la receta. Es muy fácil. Los ingredientes los pueden conseguir en cualquier tiendita, en cualquier plaza. Y la elaboración es bastante, bastante sencilla después de que ya tienen la carne marinada. Entonces, muchísimas gracias por estar con nosotros. Los invito a que hagan la preparación. Y pues cualquier cosa nos pueden contactar por medio de nuestras redes sociales. Instagram, ing.jcordero. Nos pueden encontrar, me pueden encontrar. Me pueden hacer las preguntas que quieran. Muchas gracias. 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 Gracias.